SQB Catalina Vallejos es la protagonista de esta historia. Desde hace un tiempo vive una desagradable situación. Y es que cada vez que ella utiliza sus redes sociales es víctima de comentarios malintencionados provenientes de cuentas falsas. Para qué mentir, sábado pasado y antepasado Carol estuvo en Santiago con sus amigos inaugurando Depto. Nunca habla de Catalina para qué inventar cosas. Cambiar a Carol por un pendejo como Frampa 9, un pendejo de 20 años que no le ha ganado a nadie, que lo mantiene su papá. Le paga el Audi y el BMW. Y Carol se compra a Audi por su esfuerzo. Mensajes de este tipo Catalina los recibe a diario. Y estos son los que podemos reproducir porque hay algunos que son muy ofensivos. Y llama la atención que no son de vez en cuando, sino que en todas las fotografías que ella sube a sus cuentas. Especialmente en Instagram. Y es que a veces se repiten en más de cinco oportunidades por imagen. Algo que la tiene más que cansada. Es un hostigamiento que ya es demasiado. O sea, a mí ya me tiene cansada. Bueno, esa persona ya lo sabe porque yo también le he escrito de vuelta. Porque antes tomaba la opción de no contestarle. Mucha gente de seguidores míos le escriben de vuelta. Le dicen, por favor, ya déjala de molestar. Onde ella hace lo que quiere con su vida. O sea, que claro. Pero no sé qué quiere conseguir esta persona. Me gustaría como encontrarla y poder también preguntarle qué quiere. Porque no sé por qué me odia tanto. Todo comenzó cuando la cata inició una relación con Carol Dance. Y a pesar de haber terminado su pololeo hace un tiempo, este ciberacoso se ha mantenido. Y es que viendo algunos nombres de estas cuentas, todo demuestra que son fanáticas de su ex. Bueno, es algo recurrente que hoy en estos tiempos se ve más común. Esto le llamamos el ciberbullying en la actualidad. Donde mucha gente de perfiles un tanto ya trastocados generan o se dan el tiempo de crear este tipo de perfiles falsos para acosar a personas o a instituciones. El conducto regular es tomar la información, hacer un catastro de ella cronológico de todos los hechos y acercarse a la brigada del cibercrimen, hacer la denuncia para que el Ministerio Público dé las instrucciones respectivas para así tomar medidas necesarias y así cautelar la seguridad de ella. Pero la o las personas que están detrás de esto han pasado todo tipo de límites. Porque esto no solo le ha afectado a ella, sino que también a su círculo más cercano. Que me afecta en el sentido de con mi familia, porque les críe a mi mamá, les críe a mis amigas, les críe a todo el mundo que yo me relaciono y ya no es un jueguito nomás. O sea, me está afectando más allá. Para ella esto no ha sido fácil y durante este tiempo ha soportado a una persona que todos los días crea una cuenta falsa en Instagram solo para molestarla. Pero en términos legales, ¿qué medidas podrá tomar? Para tener esa respuesta, acudimos al abogado Gonzalo Malagueño. Ella podría tener la acción de poder tirar una querella criminal por injuria o calumnia dependiendo del caso. En este caso, como es contra la honorabilidad, sería el caso pertinente. Se podría dar. La única forma, y es el gran problema que existe con el tema de las redes sociales, es que cualquier persona puede escribir lo que quiera, puede armar lo que quiera. Y en este caso estaría como muy al filo de entrar en el delito. Salvo, como te digo, de acuerdo a los comentarios que se han planteado y que yo he podido tener acceso a mirar, se está atentando contra su honra. Por lo cual sí habría acción penal respecto a su honra. Por todo lo anterior quisimos indagar y tratar de llegar al culpable de esta situación. Y para eso nos pusimos en contacto con un experto en informática. Su nombre, Marcelo Rocha. Primero, tú puedes pedir información directamente a Instagram, pero si no hay una investigación de fondo no te van a tener información detallada. En este caso lo que vamos a hacer, con el caso de Catalina, es preparar una carnavada que va a ser por medio de un mensaje interno que le va a enviar al victimario. Y la persona, al pinchar el link, ya podemos obtener la información completa de dónde está conectado, qué pedo de internet tiene, su ubicación geográfica. Y en base a eso ya cerrar el círculo y poder llegar directamente al individuo que está detrás de estas cuentas falsas. Mira, yo ya preparé un link con un servidor propio de nuestra empresa, Security Labs. Ese link lo que hace es tomar la información, se va a enviar por mensaje, que en este caso Catalina tiene que enviar por mensaje interno. La persona que va a recibir el mensaje, que va a ser la única, que va a pinchar el link. Y al momento de pinchar el link, automáticamente a nosotros nos levanta un sistema de alerta con todos los datos necesarios que a nosotros nos sirven. En este caso, la dirección IP, qué pedo de internet tiene, qué navegador está usando, si está conectado a un teléfono, si está conectado a algún computador, de alguna tablet. En base a qué hizo el link de la aplicación, si fue por medio de WhatsApp, por medio de Instagram, por medio de Twitter, por medio de Facebook. Toda esa información nos entrega a nosotros y a nosotros nos llega como un mini reporte. Y en base a eso ya podemos tomar otra acción y ya para ubicar y hacer más dirigido el ataque, en este caso, a la persona que estamos buscando. Le mandamos el mensaje a Cata para que luego de que subiera una fotografía y le llegaran esos mensajes, ella inmediatamente mandará este link. Pero como la persona que está detrás de estas cuentas solo las crea para molestar, inmediatamente luego de hacerlo, las elimina o simplemente las deja de utilizar. Pero conforme pasan las horas y luego de reunirnos con Cata nuevamente, tomamos otras medidas y fue que ella dejara a nuestro experto en informática como editor de su fanpage, algo que fue de gran ayuda. Una vez que fui como administrador de la cuenta de Cata, de su fanpage, me escribió una persona con un nombre Mara Poblete, que era claro una cuenta falsa, donde me hacía ilusión de que ella era amiga y todo el cuento. Y también cayó en la misma trampita, cosa que después ya vinculando con la cuenta de Twitter, que me logramos investigar más adelante, todo tenía relación a la misma conexión. Todo estaba conectado al mismo proveedor, en este caso fue un proveedor de ETR, luego se cambió a un internet móvil de Entel y lo cual estaba conectado desde un iPhone. Lo que hicimos primero fue enviar el link, la persona se envió el link por mensaje interno a la cuenta de Twitter, esta persona por cierto ya eliminó su cuenta, eliminó varias cuentas que tenía asociadas a ella y por medio de eso cayó. Al hacer clic me entrega toda la información acá. Se podría deducir también que esta persona está dentro del fanpage de Catalina, ¿no? Puede ser seguidora, puede ser... No creo tanto del fanpage, o sea, de hecho tiene que estar siguiendo el fanpage, pero sí también está dentro del círculo de amigos que tiene dentro de su Facebook personal la carta. Ya sea porque cuando ella me agregó como mi perfil original, no tengo nada que esconder, tengo mi nombre real, se dio cuenta el tiro que la persona que estaba detrás de la investigación era el nombre de Marcelo Rocha y de hecho me hace ilusión en la conversación que tuve con ella con Twitter. Entonces, ¿de qué forma puede ella averiguar eso? Es solamente siendo amigo, estar dentro de su círculo de amigos, pinchando donde hice la opción amigo recientemente y de hecho la Cata me comenta que efectivamente cuando ella agregaba a alguien nuevo, siempre le hablaba sobre la persona nueva que estaba agregando su Facebook. Tú ayer cuando le mandaste el link a este usuario que se llama Perimiolipera, que es en Twitter, ¿cierto? Que es como la que escribe muy parecido a lo que pasaba en Instagram. Mira, ¿tú qué le mandaste? ¿Le dijiste tengo información acerca de Catalina Vallejo? Claro, la hice como que yo tenía información de Catalina Vallejo para que ella la difundiera. En eso ella me dice que le envíe la información y le dije que no porque es harta información, no hay foto y que me den algún correo. Y como que no empezó a creer. El tema es que después me gané como la confianza y sí empezamos a conversar harto. Y ahí fue donde me detalló de lo que ella acusaba, en este caso a Cata, sobre lo que ella escribía. Desde aquí yo veo que tú le mandaste el link, ella lo clickeó. Claro, con eso cayó. Y ahí después reconoce. Lo que me llama la atención acá es que dice que, bueno, te trata por tu nombre, lo que hace referencia a que estuvo pendiente del Facebook. Y aquí dice que te puede acusar por distintas leyes. Eso significa que maneja el tema legal sobre los delitos informáticos. Y te amenazó, dijo que eres hacker. En el fondo tú nunca hackeaste ninguna de sus cuentas. Esto fue todo ingeniería social. O sea, no hay sabotaje, ni espionaje, ni lucro, ni divulgación de información. Si es la persona que nosotros pensamos, Catalina sabe más o menos de quién podría ser. Ayer me conté con Catalina y me contó más o menos que dentro de su círculo había una persona que sí manejaba leyes, que sí tenía conocimiento sobre derechos y temas delectuales. Y todo apunta hacia esa persona. Ahora hay que esperar los resultados de investigación. Si corresponde a la misma persona ya estaríamos directamente ya detrás de la responsable de esto. Y que lamentablemente más encima es fans, está dentro del fans club de Carolos. Los enemigos de Catalina han hecho un trabajo de joyería, pero al parecer hasta acá les llegó la fiesta. Porque aburrida del hostigamiento del cual ha sido víctima, más todos los antecedentes que reunimos, Cata decidió tomar cartas en el asunto. Sobre todo porque ya hay una sospechosa. La esperamos en la salida para saber cómo le fue. Y al parecer todo está a su favor. Ya presenté todos mis antecedentes. Ahora obviamente se encargan ellos de llegar a la persona o las personas involucradas. Así que no, puede dejarlo todo en manos de ellas. Está todo para que se dé para llegar a la persona o a las personas involucradas. Así que no, ahora yo me quedo mucho más tranquila. Estoy resguardada. Así que no, bien, bien. Porque tengo muchas cosas que demostré, que demostré también. Así que no, estoy perfecto. Bien. Con esto Catalina Vallejos espera que la justicia haga lo suyo y finalmente se dé con el paradero de la o las personas que están detrás de todo esto y que apunta directamente a la fanaticada de Carol Lucero. Agradecemos enormemente la confianza de Cata Vallejos. Ella es una de las tantas víctimas de acoso virtual que hay en nuestro país. La justicia ya está trabajando en eso y obviamente esperamos que tenga buen resultado esta investigación. Pero al regreso de esta pauta comercial, atención, porque vamos a hablar de... ¿De qué? La vedetón. ¡Eso, ya sabemos! Ya tenemos el listado de las que están casi confirmadas. ¿Quiénes son las mujeres que van a envenenar? Eso es la noche de esta jornada solidaria. Ya se lo vamos a contar. Además, Pampita disfruta de su soltería en Miami. Aquí nos deja unas imágenes de regalo. Con ese recuerdo, hacemos esta pausa y ya volvemos con más en este cupón. ¡A este guarde!